¡Suscríbete al canal! La democracia en el mundo funciona con tantas limitaciones para la sociedad y tantas prerrogativas para los partidos. ¿Acaso nuestra democracia está secuestrada por la partidocracia? Hoy, un análisis a fondo en México Confidencial con Ezra Chabot, Pablo Iriart y Jorge Fernández Menéndez. ¿Pareja gay contra adopciones? ¿La obesidad cuesta tanto como el terrorismo? O, según la OCDE, maestros invierten sobre el 50% de su jornada laboral en la enseñanza. Descubre cuál será la de 8 el día de mañana. Y en el otro palco, Alfredo Domínguez Muro nos presenta la historia del tenista Roger Federer, que tiene ya logros históricos como la mayor cantidad de títulos Grand Slam, pero el tiempo no perdona. No te pierdas cada noche de lunes a sábado todo lo que tenemos preparado para ti en Azteca Opinión. Y si no puedes ver o quieres revivir alguno de nuestros programas, recuerda que siempre lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Señor Camel Atié Flores, del PRI y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti por el espacio en un programa muy prestigiado a nivel nacional. Gracias, diputado. A ver, ¿dónde se origina, de dónde surge, de qué oscuridades sale esta iniciativa de ley general de aguas y cuál el propósito o los propósitos fundamentales? Mira, surge en primer lugar de un mandato constitucional que nos dejó la anterior legislatura al modificar el artículo cuarto de la Constitución, donde se consagra el acceso al agua como un derecho humano. Yo creo que fundamentalmente la prisa un poco es esa, que se va a acabar esta legislatura y ese mandato constitucional no ha sido debidamente cumplido. Por eso estaba este proceso así como fast track, se presenta rápido y luego ya lo aprueban en las dos comisiones y ya querían aprobarlo también en el pleno diputado. Todo eso motivó algunas inquietudes y sospechas. Sí, pero no fue así. Mira, tenemos dos años trabajando en esta ley. Y vamos de la mano, vamos de la mano con el pan y con el verde, lo cual no ha sido fácil porque ellos tienen temas muy relevantes que aportar y de hecho los aportaron. Y también el PRD inició con nosotros este trabajo de conformación de la ley y esta iniciativa que se aprobó en las Comisiones Unidas tiene importantes aportaciones del PRD muy pertinentes. Es un tema en el que, bueno, hay muchas opiniones, pero nosotros trabajamos con ellos hasta el momento en decir citamos a Comisiones Unidas, citamos y firmamos los cuatro involucrados en el tema. Ingresamos la iniciativa a la mesa directiva de la JUCOPO. La JUCOPO es la Junta de Coordinación Política. De la Junta de Coordinación Política. Y posteriormente el PRD nos estuvo deteniendo dos o tres semanas. Y nos decía, espérense, todavía no denme oportunidad de consensuar más con los compañeros, nos decía el líder de la fracción parlamentaria del PRD. Y nos aguantamos. ¿Miguel Alonso Raya? Miguel Alonso Raya, efectivamente. Posteriormente, ya cuando estaban citadas las comisiones, llegó el PRD un día en la tarde-noche y nos dijo, ¿saben qué? Nosotros ya no vamos con ustedes. Y bueno, pues no modo. Ahora, independientemente de este proceso al interior de la Cámara, hubo también voces muy diversas que se manifestaron, expertos, académicos, cuestionando el aspecto fundamental que ha sido el centro del debate. Si es una ley privatizadora del agua, porque la ley dice que se convida a la sociedad, pero los críticos de esta ley han dicho, sí, se está convidando a la sociedad anónima. Bueno, hay una confusión terrible en todo eso. A ver. Creo que la han distorsionado mucho lo que dice la ley. Mira, en primer lugar, en el mismo cuerpo del documento se reconoce el tema del agua como un tema de seguridad nacional y por lo tanto bajo la rectoría del Estado, donde debe haber una autoridad del agua. En segundo lugar, para poder privatizarla, pues cualquier experto sabe que habría que modificar el artículo 27 de la Constitución y de alguna manera también el 115, donde se les dan atribuciones a los municipios para dotar de este servicio a sus habitantes y modificar también la ley de bienes nacionales, que tiene mucho que ver con la privatización y nada de eso se toca. Al contrario, son aspectos que se fortalecen dentro del cuerpo de la ley. Ahora, habla de estrategia. La ley contempla al agua, al agua es como un artículo fundamental, como un asunto de Estado, pues. Pero contempla también una estrategia de preservación a mediano y largo plazo, porque da la impresión de que ahorita lo único que le preocupaba a esta ley era el aspecto de resultados inmediatos de quién se encargaba de la distribución, de quién, de la comercialización o qué posibilidades habría de esto. Mira, lo que ha venido ocurriendo también es que esa parte se distorsionó mucho. O sea, le llaman privatización del agua a concesionar algunos servicios. Esto, como tú lo sabes, y bueno, lo sabe mucha gente, se ha venido dando en la historia de México, tiene décadas. Desde la ley del 72 y del 92, la iniciativa privada participa de diferentes formas. Hoy día, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal hay cuatro empresas que subrogan servicios en materia de agua con la jefatura del gobierno. Esas empresas son privadas y tienen diferentes funciones, cada una de ellas. Pero todas relacionadas con el agua. ¿Qué partes, entonces, de todo el fenómeno de extracción y distribución del agua estarían concesionadas a las empresas privadas, de acuerdo a esta ley? Mira, de acuerdo a esta ley, lo que se concesiona muchas veces son los contratos para construir las obras, por ejemplo. Entonces, eso no las puede hacer el gobierno. Allí participa la iniciativa privada de manera regional y concursos nacionales. Y cuando las obras son muy grandes, pues a nivel internacional. También pueden participar con el financiamiento, con el financiamiento de algún acueducto. Por ejemplo, yo te voy a mencionar el caso de Ciudad Juárez, donde el Grupo Carso construyó un acueducto a partir de un conjunto de pozos en una parte que se llama Conejos Médanos. Y ese acueducto le da un metro cúbico a Ciudad Juárez de agua diariamente por segundo. Y gracias a eso, Ciudad Juárez no tiene déficit en la prestación del servicio. Los críticos de esta ley han llegado a decir que incluso llevaba dedicatoria para congraciarse una vez más con el controvertido grupo IGA, que es el principal constructor del acueducto denominado Monterrey 6, sobre el cual también ha habido una gran polémica. Sí, desde luego, es una polémica aparte que yo creo que hay que diferenciar de la ley. Porque la ley es de carácter general. La ley no entra en detalles de las obras ni en los detalles de los concursos. Yo creo que eso es materia de una discusión aparte. ¿De cada gobierno? ¿O una determinación de cada gobierno en su caso? Una determinación de cada gobierno, efectivamente, y bueno, de que se cumplan todas las normas que se tienen para contratar las obras, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la base, si hubo irregularidades, si no las hubo. En fin, yo creo que es un tema que merece una atención aparte de lo que es la ley en sí misma. Ahora, lo cierto es que el Congreso, la Cámara de Diputados, ha decidido posponer la discusión de esta ley. En su momento, ¿ustedes como diputados estarían dispuestos a debatir con expertos, con académicos que han cuestionado la ley tanto en su aspecto estratégico como incluso en sus aspectos jurídicos? Desde luego que sí. Te voy a hacer unos comentarios, mira. Lo vi que se estaba como sonriendo por algo, diputado. ¿Qué quiere decir? Que entre el propio sector académico hay diversos puntos de vista. Y todo mi respeto es para ellos. Mira, aquí en esta ley, bueno, nos apoyaron mucho gente que tiene conocimiento del agua y que son académicos, que pertenecen al Colegio de Ingenieros. Por ejemplo, yo te puedo mencionar al doctor Fernando González Villarreal, que tiene una parte importante en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Él nos está apoyando todavía con esto. Está también el ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, que fue director de la CONAGUA. Fernando fue fundador de la CONAGUA y fundador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ellos también nos están asesorando. Y nos están asesorando una diversidad de personas. Yo traigo una lista de las gentes de la academia y de los institutos de investigación. Don Javier Borgetti del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entonces, bueno, lo que pasa es que también tenemos que tomar en cuenta a los grandes usuarios del agua que la dan al menudeo. Y estos grandes usuarios del agua que la dan al menudeo son por el área de riego, a la Asociación Nacional de los Distritos de Riego, que consensúan con todos los integrantes de cada módulo de riego esta ley. Esto lo hicieron ellos. Y por el lado del agua potable y el saneamiento, con el organismo que se llama ANEAS, que dirige Roberto Olivares, donde ellos hicieron diversos foros. Entonces, nosotros aquí en la Cámara hicimos algunos 15 foros, muchos de ellos promovidos por organizaciones civiles. Aquí tenemos las memorias de esos foros con los nombres de todos los participantes. O sea, ¿creen ustedes que está suficientemente discutido el tema? Sí, pero que de todos modos en este impase que se dio podríamos recibir otros puntos de vista con todo gusto. ¿Qué va a pasar con la ley finalmente, diputado? ¿Ustedes creen que se va a aprobar tarde o temprano, que es todavía perfectible la ley? Yo creo que es perfectible y conviene realmente tomar en cuenta opiniones autorizadas. Lo que sí yo, Ricardo, te diría, es nuevamente hacer foros, como se andan diciendo, por un grupo de diputados de izquierda. Salgamos a hacer foros. Yo salí a todos los estados. Estuve en los grandes acueductos. Estuve con los técnicos de Monterrey, con los más connotados de Jalisco, de Guadalajara, de Villahermosa. Hemos estado en todo el país. Y realmente sí hemos considerado muchos puntos de vista. Pero yo creo que si se toma como base un documento que ha costado esfuerzo hacerlo, de mucha gente. Y en base a ello se le pueden hacer sugerencias. Y desde luego, pues que hay que ver cuáles son las aportaciones que se le hacen en función de un documento que está aprobado en Comisiones Unidas, pero que como tú lo señalas, puede ser perfectible. ¿Algo más, algún otro aspecto, diputado, sobre esta ley, sobre lo que puede aportar al país desde su punto de vista? Algo que no haya yo preguntado. Sí, con mucho gusto, Ricardo. A mí me parecería muy lamentable que esta 62 legislatura terminara sus labores sin haber aprobado este mandato constitucional y nos fuéramos con esa vergüenza nacional de que no se aprobó porque hubo distorsiones y porque los diputados y grupos parlamentarios no nos pusimos de acuerdo. Yo creo que ese es mi punto de vista. defiendo que la ley no privatiza el agua también, que no la encarece, como se ha tratado de atemorizar a la población y que por el contrario le da agua a nueve millones de mexicanos que no la tienen de forma segura hoy día y que ese es el derecho humano que se establece desde el principio de la ley. Diputado Atía Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara. Diputados, gracias por esta conversación. No, gracias, Ricardo, a ti y a todo tu gran equipo de trabajo. Muchas gracias. Y este espacio se queda abierto. Muchas gracias, José Alberto. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza. Yo los espero la próxima semana a la misma hora y por esta misma vía. Gracias hasta entonces, hasta siempre. Gracias, diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!